Esta es de esas noticias anecdóticas probablemente que no deben faltar y ocurrió aquí muy cerca. Fíjese que la final del fútbol amateur de Melipilla terminó en una violenta batahola. Esto luego del término anticipado del polémico partido entre Baquedano y Pablo Lizama en la final de la Anfa Urbano Melipilla. Brutal agresión que dejó a uno de los jueces del cotejo sin dos de sus piezas dentales. La fiesta deportiva que se suponía cerraría con brocho de oro la temporada 2012 de Anfa Urbano Melipilla tuvo un deplorable y triste final luego de la salvaje golpiza que recibieron dos árbitros por parte de jugadores y simpatizantes del club obispo Pablo Lizama. La definición del campeonato oficial se dio entre Baquedano y Pablo Lizama luego que en las 18 fechas del torneo ambos clubes igualaran en el primer lugar con 118 puntos. El lugar escogido para dirimir el monarca del fútbol de Melipilla fue el complejo Tomás Bata ex Zoinca. La jornada comenzó con el empate a un gol que se registró en la tercera serie. Luego en el partido de la segunda serie fueron los rojos de Baquedano quienes sacaron ventaja al imponerse estrechamente por 2 a 1. Al término del pleito en un anuncio trágico de lo que se estaba por venir comenzaba a desatarse la furia de los adeptos al elenco perdedor quienes afortunadamente pudieron ser controlados. Después llegó el turno de la categoría senior donde nuevamente el elenco de Hostolazas logró imponerse también por 2 a 1. Con estos resultados Baquedano llegaba al partido de primera serie con 5 puntos frente a solo 1 de Pablo Lizama por lo que el empate le otorgaba el título al elenco rojo. En el partido de la primera serie Pablo Lizama se colocaba en ventaja por 2 goles a 1 lo que forzaba la definición a penales pero a minutos del final Baquedano logró el empate con lo que se proclamaban campeones. Hasta que un par de minutos más tarde con la invasión de campo de hinchas de Pablo Lizama y con amenazas al juez de línea Adrián Araya quien al oír fue agredido por un jugador de este club hizo que el juez Carlos Salas terminara el partido. Frente a lo cual algunos jugadores y público de Pablo Lizama lo agredieron brutalmente en el suelo siendo socorrido por los jugadores de Baquedano. Para coronar esta penosa acción gente que agredió al juez terminó destruyendo la copa Sergio Mesa en presencia de su hija y nieta quienes estaban allí para hacer entrega de este trofeo al vencedor. El juez Carlos Salas fue trasladado a un recinto asistencial donde se recupera de sus lesiones en tanto que el juez asistente Adrián Araya sufrió la pérdida de dos piezas dentales.